Hacerlo en canción Hoy yo te abrazo Vida mía te abrazo Hoy yo haré el momento Hoy yo haré el momento Hoy entrelace nuestros sueños De ser la maravilla Que derrumbe Aquel sistema De traición Hoy yo te abrazo Vida mía Hoy yo te abrazo Vida mía Hoy yo te abrazo Hoy yo te abrazo